Tiene mi son ¡Qué ruñidera! ¡Qué buena está! ¡No seas tan mala para bailar aquí con la gema! ¡Báilala, báilala, la ruñidera! ¡Báilala, báilala, báilala y gózala! ¡Báilala, báilala, báilala y gózala! ¡La ruñidera! ¡Qué buena está! ¡Báilala, báilala y gózala! ¡Báilala, báilala, báilala y gózala! ¡Báilala, báilala y gózala! ¡Báilala, báilala y gózala! ¡No tiene papá! ¡No tiene papá! ¡No tiene papá!